No me siento ya tan mal, cuando mi corazón en la habitación No me siento ya tan mal, pues tengo centro y pienso en las miradas Que será alguien que me tiene entusiasmada No me siento ya tan mal, sin discutir vos cada día más No me siento ya tan mal, pues a pesar de todos tus desplantes El espejo me devuelve radiante Voy pensando en él, grito sin enterarte De que yo, sin tu ayuda al fin logré sentir en la vida Esa gran es tan viva, sin control Y un solo beso de esa fe en mi cuerpo Sentir en la vida Que las frases dormidas del amor Se despertaron en mi voz No me siento ya tan mal, si sé que hoy no vienes a cenar No me siento ya tan mal, porque la soledad sin darme cuenta Es la amiga que en mi mesa se sienta Y me habla de él, dice que estoy contenta Y desde que en sus brazos yo logré Sentir en la vida Esa gran es la vida sin control Que el solo beso de esa fe en mi cuerpo Sentir en la vida Que las frases dormidas del amor Se despertaron en mi voz Sin miedo Y ahora no te busco en plena oscuridad Y si no tocas, no es lo mismo porque ya Hay alguien con quien pude al fin Sentir en la vida Esa gran es la vida Que el solo beso de esa fe en mi cuerpo Sentir en la vida Que las frases dormidas del amor Se despertaron en mi voz Sin miedo Sin miedo Sin miedo ¡Muy bien!